Una fiesta, venir a ejercer el derecho a votar es lo mejor que tenemos los argentinos. Carlos, ¿qué modelos cree que se pone en juego en esta elección nacional en el día de hoy? Yo creo que hay una discusión a ver cómo los argentinos logramos no volver atrás y seguir avanzando. Esto es lo que estamos proponiendo. ¿Habrá con Daniel Scioli hoy? Sí, estamos en contacto. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué es lo que van a hacer durante el día de hoy? Ya estaremos en el comando, nos encontraremos porque yo voy a viajar esta tarde. La presidenta no nos va a acompañar, doctor. ¿No va a estar la presidenta con ustedes esta tarde? Creería que sí, pero no podría asegurarlo. Acuérdense que Florencia está por tener familia y anda necesitando mucho cariño materno. ¿Con ella habló que está aquí en Río Gallegos? Llegó ayer por la tarde. ¿Habló con ella para ver cómo está? Estuvimos, me invito a cenar la presidenta. ¿Va a permanecer en Río Gallegos, doctor? No, me vuelvo a Buenos Aires esta tarde. ¿Qué es lo importante de esta elección? ¿Qué es lo que hay que remarcar para toda la República Argentina? El pueblo argentino decide, eso es lo importante. Y que los políticos tenemos que escucharlo. Zanini, ¿por qué se termina conformando su candidatura junto a Scioli? ¿Por qué cree que termina conformándose esa candidatura cuando también había otra en el espacio del Frente para la Victoria? Bueno, esta es la única que quedó y es la que expresa el conjunto. Me parece que no hay otra razón. Es una fórmula que lo dice todo por sí mismo. ¿Un balance de la campaña hasta ahora? Salvo el incidente de esa campaña sucia que intentaron con Aníbal, el resto, digamos, para nosotros fue una campaña de mucho cariño, de mucho amor, de mucha alegría, con mucha participación. Nosotros hemos recorrido prácticamente todo el país y hemos encontrado esto. Buena onda, ganas de seguir adelante, todo el mundo buscando un punto que nos lleve a estar mejor a todos. Y bueno, nosotros tratando de interpretar eso como siempre.